... Estamos en el stand de Audi, estamos junto a Ignacio González, director de comunicación de Audi en España... ...que nos va a presentar las novedades más importantes que han traído al Salón de Ginebra. Buenos días, encantado de estéis aquí compartiendo con nosotros esta Premier en Ginebra... ...y la verdad es que sí, tenemos mucho que enseñar este año y sobre todo el coche que tenemos a nuestra espalda... ...que es una novedad mundial como es el Audi Q2, un vehículo dentro de la categoría SUV... ...en un segmento que no solamente en España, en el resto de Europa, en el mundo cada vez está creciendo más... ...y la verdad muy contentos, sorprendidos con un vehículo compacto, como digo un vehículo SUV... ...que pretende llegar a un público diferente también, un público mucho más juvenil, un público urbano... ...un vehículo con unas medidas y una estructura creada para ser un vehículo utilitario por ciudad... ...y luego por otro lado también con un espacio interior que permite hacer un planteamiento también de viajes largos. Esta quizá podríamos decir que es la estrella del Salón, pero bueno, no nos quedamos solamente con el Q2... ...también presentamos otras novedades este año, como es la versión más deportiva o hasta ahora la más deportiva del Audi A4... ...como es el S4 en su versión Avant. Ya fue presentada la versión berlina en el pasado Salón de Frankfurt... ...y ahora aquí ya presentamos también la versión más deportiva. Y luego pues uno de los vehículos producidos en España... ...quizá el vehículo más deportivo o con más potencia se fabrica en España, como es el RSQ3... ...que en este caso aparece una versión todavía más deportiva con 367 caballos, que es el RSQ3 Performance. También tenemos otras novedades que hace poco hemos presentado, como es el Aquatel Road... ...que también lo podemos ver aquí en el stand. Y bueno, por supuesto, pues toda la gama de Audi que está aquí representada. Pero bueno, si tenemos que quedarnos con uno, quizá la estrella hoy sea este, que es el nuevo Audi Q2. Bueno, una gama muy importante y como siempre Audi actualizando la gama y no solamente eso. Es que una novedad que no lo teníais, no teníais un segmento B-SUT y esta es la gran novedad... ...y aparte os habéis adelantado a los competidores. Pues sí, yo creo que de alguna manera Audi se ha adelantado en ese aspecto porque ha visto que era un segmento... ...como decía antes, que estaba en pleno crecimiento, que cada vez la gente se ha apostado a más... ...y bueno, pues quizá efectivamente eso dice el que llega primero o el que pega primero pega dos veces, ¿no? Y ha sido así, realmente estamos muy contentos. De alguna manera es un vehículo además que lo mires por donde lo mires... ...ves Q2, es decir, no tiene el carácter Audi 100%, pero bueno, demuestra una gran personalidad... ...con unas ópticas, una parrilla, un interior, que de alguna manera pues tiene esa fuerte personal que digo... ...que lo caracteriza por ser único. Muchísimas gracias Ignacio y bueno, como siempre te decimos, los micrófonos de COPE Madrid Sur y COPE Jalama... ...están abiertos para las novedades y por supuesto para que vengas al estudio. Es un placer teneros siempre y lo mismo os digo, aquí me tenéis para lo que necesitéis. Espero que tengáis un buen salón. Gracias. Gracias.